Soy Moisés Fuentes y por Colombia subí al podio en Bellín 2008. Los invito a los segundos Juegos Paralímpicos Nacionales en Cali, porque Colombia gana con un deporte, una sola bandera y un país para todos. El deporte colombiano ganó en Bellín 2008 y gana más en Cali con los segundos Juegos Paralímpicos Nacionales. Octubre 23 a noviembre 1. Invitan Comité Paralímpico Colombiano y Coldeportes.